saludos mani aquí condenado puerto rico hoy vamos a demostrarles a ustedes cómo se tiran las fotos a la hora de enviarnos una foto y como nosotros determinamos pues los arreglos en los carros de pues porque a veces la gente puede dice que es algo chiquitito pero no entienden que pues dependiendo donde esté el cantazo este va a ser sencillo fácil o complicado poder reparar la bolladura el puestazo el impacto aquí yo tengo una bolita de goma voy a hacer un den en esta puerta para entonces demostrarles ustedes como nosotros o como tirar la foto para enviarnos a nosotros para determinar si es reparado o no el cantazo bueno aquí tiene como pueden ver ahí está el ten que le hicimos al carro como puedes ver bastante profundo aquí está el den que hicimos ahora con él con la bolita ok eso a la hora de tirar la foto para nosotros determinar si es reparable o no o para por lo menos saber si tiene reparación pues usted va a buscar un ángulo donde se pueda ver el ten como tal o sea una sombra como él el filo de la columna de la pared ve cómo está derechito aquí y de repente voy moviendo la cámara para acá y se distorsiona ya esto es un ángulo de 45 grados donde usted quiere que se vea más o menos así como lo estamos viendo aquí ok so el ten que está en esta área que está aquí en la cual esa área es un área accesible para nosotros para arreglar este ten solamente bajamos el cristal y metemos la varilla por aquí para dentro y la podemos arreglar porque ahí tenemos acceso ahora si entiendes hubiese sido acá arriba en esta área aquí es un doble lata llegarle al ten aquí es mucho más complicado a la hora de repararlo lo mismo si hubiese sido aquí aquí hay una vareta de protección que es lo que se llama el brace del carro aquí también se complica el trabajo porque tenemos una obstrucción para llegar al ten en este caso habría que entonces sacar el paño de la puerta para poder tener acceso o utilizando dependiendo la gravedad del cartazo utilizando una herramienta que se llama un bolcheo podemos entonces meterlo entre medio de la vareta de protección y la lata para entonces arreglarlo ya si el cartazo queda acá abajo tenemos dos opciones una es quitar el paño y si tenemos un buen acceso podemos repararlo la segunda es sacar la puerta para esto se puede repararlo ya eso si queda bastante abajo y dependiendo la gravedad del cartazo ahora van a ver el den con la luz con el reflejo de la luz ahí lo ves van ver mira el cartazo ahí y ahora próximamente vamos a repararlo para que vean cuál es el procedimiento que sigue ahora ok ahora vamos a poner un window guard por aquí para adentro esto es para evitar que el cristal se guayen o se rompa en ocasiones hay cristales este cristal es templado pero en ocasiones hay cristales que son lo que le llamamos laminated glass ya ese cristal es un poquito más tedioso porque si no lo dejas a una altura exacta puede romper el cristal bueno vamos a meter el window guarda ahora ok ya tenemos el window guard puesto ahora vamos a buscar una varilla que es la que va a hacer la función para reparar el cartazo ok ahora vamos a utilizar esta herramienta como pueden ver no son imanes no son chupones todo es a través de varilla 100% esto es 100% artesanal ahora vamos a amasallar la lata para sacar ese dedo de la lata a la puerta y tenemos ya el den reparado como puedes ver la luz y reflejo a todo derecho eso ya vieron que los den se arreglan con estas varillas vienen de diferentes tamaños diferentes tipos de varillas y todo es masallando la lata sin dañar la lata o el perlado de o el perlado de la pintura ya saben no son imanes no son chupones como la gente piensa dudas o preguntas nos pueden llamar al 787-310-0613 o al 787-3451-659 gracias siempre por el apoyo y ya saben pendiente que venimos con mas videos y ya saben no son chupones y ya saben no son chupones